Ya bailamos,켜jamos, para pagar la cuarenta. Para algunas personas, el camino para comprar un coche está lleno de incertidumbres. Porque tú buscas algo más, Ford ha creado la forma más clara y sencilla de hacerlo. Más clara y sencilla para probar el modelo Ford que quieres. Más clara y sencilla para elegirlo. Más clara y sencilla para saber su precio. Más clara y sencilla para poder adquirirlo. Claro, es Ford. Ven a Ford y compruébalo. Más clara y sencilla para poder adquirirlo. Piensas, luego K. Antonio Gala, un premio Planeta. Mario Vargas Llosa, un premio Planeta. Terencimoj, un premio Planeta. Familia Sanz, 46 premios Planeta. Ahora puedes tener todos los premios Planeta. La colección que reúne a los mejores autores de novela actual. Primera entrega, te di la vida entera y el desencuentro. Timbas ilegales de cartas. ¿Qué tengo que hacer para entrar a una partida de esas? Es obligado a un resto de 200.000. Si no tengo esa pasta, no puedo hacer el reportaje. Los de la partida de esta noche se han enterado que la periquita es periodista. Problemas con las mujeres. ¿Tengo yo cara de ir a Petit Club? Sí, yo soy famoso y si me pillan aquí no vuelvo a salir a jugar en toda la liga. Un deportista famoso con una purana en la puerta de un club. Por lo visto, sus compañeros son periodistas. ¿Es crónica? Complejos de obesidad. Esta noche te vas a enterar de cómo nos lo montamos los gorditos. Todo está muy bien hasta que aparece el huevo. Yo no sé qué le harías, pero está hecho por lo. Lo que tienes es un problema de autoestima, nada más. Periodistas. ¿Alien? ¿Qué haces tú aquí? ¿Has dormido aquí? Mañana a las 10 de la noche. Telecinco. Todos se han pasado la vida pidiéndote a gritos que les invites a un Donuts. ¿A qué esperas? Si te levantan un dedo, ponles un Donuts. Hasta donde tú quieras llegar. Peugeot 206. Prepárate, porque la negociación está a punto de comenzar. Samuel L. Jackson. Kevin Spacey. Negociador. Ya está aquí, la nueva cara del mayor coche de su categoría. Un coche hecho para durar. Desde solo un millón ciento cincuenta y cinco mil pesetas. Es el nuevo Skoda Felicia. Skoda Grupo Volkswagen. Si no pagarías lo mismo por un trayecto que por otro, ¿por qué pagar igual una llamada dentro de tu provincia que una fuera? Plan Airtel Provincial. Ahora las llamadas provinciales a un precio excepcional. Airtel. Llevamos la voz. Deliciosa sensación de la fruta. Granini. Creado para el placer. Te ofrece cine cinco estrellas. Tiro la lira. Uy, ¿usted quién es? Yo prometeo. Anda, ¿y qué promete? Puedo prometer y prometeo que para celebrar el primer aniversario del Citroën Shara, ahora Citroën tiene una oferta excepcional. Un ahorro de cuatrocientas veinte mil pesetas en el Citroën Shara, trescientas cincuenta mil pesetas en el Shantia y doscientas treinta mil pesetas en el Citroën Saxo. ¿Dónde está? Aparte. Otro más, ¿eh? Esta vez es un pez gordo. Ya, creen que con más dinero, más protección. ¿Alguna pista? La de siempre. Aceite. Y no es CS, ¿verdad? Otra víctima del mecánico, loco. No deje que su coche sea una víctima más. Exija siempre CS. Protegerá su coche y su bolsillo. CS, el lubricante de ley. Me interesa conocer lo que me rodea. No me interesa estar atado. Me interesa la gente que se complica la vida. No me interesan los que manipulan. Me interesan las cosas tal como son. No me interesa la gente de pensamiento único. Me interesa mi trabajo. Me interesa dónde trabajo. Cada día, a las ocho y media, Informativos Telecinco con Juan Ramón Lucas. Informativos Telecinco. Te interesarán. ¿O no? ¡Despacio! ¡Calao! ¡Payaso! ¡Calao! Demostrado. No hay dos profesionales iguales. Por eso Renault tiene la gama más amplia de vehículos comerciales. Insuperable, ¿verdad? No. Oportunidades profesionales Renault ahora te ofrece las cuatro primeras cuotas gratis y 40.000 pesetas en combustible. Institut Pasteur, con ocho premios Nobel que avalan su prestigio científico, ha aprobado la fórmula de Fairey Antibacterias, el milagro antigrasa eficaz contra las bacterias, para su tranquilidad. Cerrado por boda. Que la hermana Consuelo se nos casa. ¿Cómo se os ocurrido regalarle una cosa así? Pues, ¿cómo se va a casar y eso? ¿Qué? Pues que la braga que tiene es una... ¡Uy, qué linda! ¡El traje de la novia! No sé si encaja mucho con su estilo. Parece que los dos dejamos el convento. Quiera Dios que todo salga bien. Es que él ha estado con muchas chicas. Pues mejor. No puedes volver después de un año y pretender que todo siga igual. ¿No hay boda? Hasta a chicas le sale todo mal. Ya verá cómo flipan los peligrosos. Hermanas. Queridos hermanos. El miércoles a las 10 de la noche. Telecinco. El dolor puede aparecer en cualquier momento y presentarse en cualquier lugar. Nurofen 400 con ibuprofeno actúa en el foco del dolor y proporciona un alivio eficaz para que vuelvas a estar bien. Nurofen 400 al centro del dolor. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda consulte con su farmacéutico. Si tú pones la comida, yo pongo la gasolina. ¿Vale? Bueno, la gasolina correría de mi cuenta. Venga, ¿tú pagas el hotel y yo la gasolina? De nuevo Opel Corsa Top. Nadie imaginó nunca que un 16 válvulas consumiera tampoco. ¿Tú pagas todo y nosotras la gasolina? Telefónica te ofrece la gala de la hispanidad. Les vamos a hablar de los motores mejor afinados. Laguna presenta sus nuevos motores multiválvulas y DTI afinados a la perfección. Laguna es preciso. La espalda, padre, recta. Pues Severiano dice que en el swing hay que estar más sueldo. ¡Hasta luego, Ricardo! ¿Severiano? ¿Qué va a saber el Severiano de rendimiento deportivo? Habla mucho con Inglaterra, la cuna del golf. Sí, ya. Y también dice que llama con Telefónica porque es lo más barato. Pues ya ves. Pues mira, solo Telefónica te hace la mejor oferta. Además, hablar con Inglaterra cuesta poco más de 36 pesetas el minuto. Llama gratis al 1004 y apunta de ya. Telefónica. Mucho más que palabras. Pues se ha quedado muy buena tarde. La discusión entre Nacho y su padre. ¿Has hecho algo? ¿Te sientes incómodo? Todavía no ha cicatrizado. Es un poco difícil de explicar. Alicia, my mommy. Alicia no es tu mommy, es tu tía. Anita, sin embargo, tiene otros problemas que resolver. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que acoger a tus muñecos? ¡Ay, no me peguen! Anita. Emilio Aragón. He intentado convencerle y es imposible. Nacho, lo de tu padre no es un berrinche. Médico de familia. Tú no eres mi mamá, yo quiero a mi mamá. El martes a las 10 de la noche. Telecinco. El martes a las 10 de la noche.